Este fue el momento en que varios mareros huyen en un pasaje de la colonia 22 de abril de Soyapango al ver una patrulla policial. Curiosamente parece que se los tragó la tierra. Los azules presumen que hay habitantes que por temor o para protegerlos, los esconden en sus casas. De la carrera que le sacaron los de la ley, pasaron llevándose a una señora que llevaba unos huevos de gallina para la cena. Estas escenas se ven a diario en las diversas colonias de Soyapango, como parte del trabajo que realizan los de placa combatiendo a las pandillas. Dentro de esas actividades pues están allí operativos de intervención rápida que le llamamos, también controles vehiculares, operativos de cierre. Minutos más tarde son alertados de otra emergencia. Andamos investigando el reporte de un vehículo gris con sus vehículos armados al paracol de pandillas. Buscan dicho automóvil por varios pasajes del lugar, pero tampoco lo encuentran. Bueno, yo aquí ando también en el contorno, de momento no ubico nada de lo que han reportado. Durante el patrullaje van con arma en mano. Saben que en cualquier momento les pueden informar de emergencias falsas para emboscarlos. La situación así nos toca acudir a cualquier emergencia que cualquier ciudadano haga, independientemente de la zona donde sea. Donde sea, puede ser una zona donde hay bastante presencia, digamos, de miembros de pandillas. A pesar que se realizaron varios registros a personas y vehículos sospechosos, por esta vez fue una noche tranquila. Pero con estas acciones esperan sacar de circulación a quienes están robando la tranquilidad a la ciudadanía. Atilio Urias, código 21.